Cuando yo fuera amado mío, no cantes, para mí canciones tristes y olvida falsedad desde el pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Que falsa es vulnerabilidad, la felicidad, que falsa es vulnerabilidad, la felicidad. Donde está la hora, donde está la mañana. Y cuando yo fuera mañana, mañana, mañana. No habrá cesado el miedo de pensar que ella siempre estará sola. Que ella siempre estará sola. No habrá cesado el miedo de pensar que ella siempre estará sola. No habrá cesado el miedo de pensar que ella siempre estará sola. Cuando yo fuera amado mío, no me llamo de pensar. No pongas flores sobre el mármol de mi fosa. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Y cuando me vuelan mañana, mañana, mañana. No haces alguien pensar que ella siempre estará sola. Que ella siempre estará sola. No haces alguien pensar que ella siempre estará sola. No haces alguien pensar que ella siempre estará sola. La mañana. ¡Bravo!